Es el de pelo crespo, el morenito de la segunda fila. Claro, ese es el profe Oscar Uceche, pero no imaginaba que estuviera cantando en un coro. Una aspiración que siempre había tenido yo, que me considere cantante de reuniones sociales, de amigos, de rancheras y Nueva Trova, la hemos convertido con un grupo de amigos viejos, contemporáneos míos la mayoría, en la idea de constituir un coro. Me han dicho que Oscar es de esos profesores, con quien resulta fácil entablar un diálogo. Todos cuentan que se apasiona con enseñar, igual que se dedica con emoción a las tareas de aprender. La iglesia y esta rama que son los jesuitas, sobre todo los que nos tocaron a nosotros en suerte, digamos como maestros, eran muy influidos por el pensamiento más avanzado de la iglesia católica. Por ejemplo, ellos promovieron que sus estudiantes de último año fueran a acompañar a los presos de la Gorgona. Desde que uno entraba a la universidad, se vinculaba con un grupo político y de orientación social, es decir, hacer valer unas ideas, hacer valer unos proyectos que tenían que debatirse públicamente. Promocionar las ideas en medios escritos, que eran muy sencillos entonces, no eran ni libros ni periódicos, eran hojas volantes, para lo cual había que aprender a manejar máquinas bastante vetustas, el planígrafo, el ectógrafo, cosas bastante artesanales, pero por donde circulaban las ideas. Y por supuesto, todos éramos grafiteros. ¿Ahora qué irá a hacer el profe Oscar? ¡Ajá, este es el mismo que hace el informativo UN Análisis! El paso de la medicina a la economía tiene un intermedio que es de varios años. La razón fundamental por la cual yo me retiré de la carrera de medicina fue que me casé. Cuando contraje matrimonio con un estudiante de enfermería, yo tenía 18 años, ella tenía 19 años, pues cambió todo el mundo para nosotros. De tal manera que transcurrieron varios años antes de que yo retornara a la universidad. Para mí la economía fue una puerta muy grande a otra mirada de lo social. Por lo tanto, también picó mucho más mi curiosidad por la investigación de grandes problemas que atraviesan la sociedad. Entre ellos los problemas de la propiedad, de la distribución, del ingreso, de la pobreza, etc. No es fácil seguir a Oscar Ucetri. Sale de la emisora para sus clases. Va a las reuniones de organizaciones sociales y a las entidades públicas. Con tanto trabajo, ¿cuáles han sido los logros, profe? Yo creo que hay tres grandes áreas en las que yo he podido hacer un aporte que creo es importante o significativo. Lo ha sido mucho para mí, es muy importante también. Primero, lograr sistematizar elementos de esos procesos sociales, tanto campesinos como urbanos. De eso se han producido algunos textos. Un segundo plano es el que tiene que ver con la paz en este país. Muchos de mis compañeros de la época estudiantil se vincularon a procesos muy radicales. Algunos murieron en las guerrillas. Pero otros grupos decidimos más bien darle una búsqueda a una salida revolucionaria en el sentido de una transformación radical que sigo pensando necesita este país. Pero lejos o limpios, como decimos nosotros, de violencia. Aquí en la Universidad Minuto hemos creado, por ejemplo, una escuela de paz y desarrollo. Y el tercero es una preocupación que he tenido por el problema de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Aquí en la Universidad hemos podido avanzar en estudiar ese proceso, pero más desde las iniciativas productivas de los jóvenes. ¡Uf! Por fin podemos parar un poco, pues acompañar a Óscar Uceche es andar la ciudad y pasar de la academia a la radio y de la radio al trabajo de campo. Pero por fin llega la calma. El profe Óscar viene a su descanso, es decir, a cantar. Un poco de armonía que le viene muy bien a este mundo de locos. Un poco de armonía que le viene muy bien a este mundo de locos. Un poco de armonía que le viene muy bien a este mundo de locos.